Desde el BSC colaboramos con la NASA en el proyecto EMITS, que va a proporcionar información de detalle sobre la composición mineral de los desiertos de la Tierra, que nos van a permitir caracterizar la composición del polvo mineral que está en suspensión en la atmósfera y estudiar mejor sus efectos sobre el clima. Destination Air es una ambiciosa iniciativa que generará una réplica digital de la Tierra. Esta réplica proporcionará información como servicio a la sociedad, lo cual nos permitirá crear nuevas adaptaciones para luchar con problemas medioambientales, tales como el cambio climático o la calidad del aire. Y el BSC será uno de los principales partners de esta iniciativa. El cambio climático está llevando a patrines más impredicables y eventos climáticos más frecuentes y extremos climáticos, y esto puede impactar el tiempo y la intensidad de los desiertos de la enfermedad de los desiertos de la Tierra. Y en el BSC estamos usando información climática para desarrollar sistemas de prevención inicial, para que podamos ayudar a predicar cuándo y dónde podríamos ver desiertos de las enfermedades de la enfermedad de los desiertos de la Tierra. Arctic Exchange es un proyecto que el Barcelona Supercomputing Center tiene con la Universidad de La Ponia, a Finlàndia. Y el objetivo es proporcionar y explorar, juntamente con los pastores de la Tierra, predicciones climáticas para las próximas semanas y meses, para ayudarles a adaptarse al cambio climático. Y Arctic Exchange, al final, el reto que tiene es complementar el conocimiento científico con el conocimiento tradicional que tienen las comunidades árticas. En Focus Africa, trabajamos con algunas de las comunidades más vulnerables, como los agricultores en Malawi, combinando el conocimiento científico y el conocimiento local para co-developar información de la información clima en las escuelas y multiannuales. Esta información debería ayudar a los agricultores a ajustar su práctica y a reducir los impactos de la enfermedad severa o las flujas, y también planeando los departamentos para hacer mejor seguridad de la salud en la región del África. Como la tierra se muere, debido a la creación de las agresas de agresas, natural climática fluctuaciones pueden amplificar o reducir el calor a la región. En el Club de Climate Variabilidad y Change, desarrollamos el BST Decayable Forecast System, que nos permite predicar las variaciones climáticas a un año en adelante. Esta información puede ser útil para los políticos y la sociedad como un año, para mitigar el cambio climático.